Promover el intercambio entre creadores de diferentes corrientes estéticas y generacionales y revelar propuestas contemporáneas así como la relación del arte con la vida constituyeron las coordenadas principales de la cuarta edición del evento internacional VisuArte. Certamen con cita en la ciudad de Cienfuegos que laurió esta vez a consagrados de las artes visuales del país y a jóvenes cuya originalidad trasciende las referencias locales. Marcel Molina obtuvo el gran premio con la silografía Soñar no cuesta nada. La antigua técnica del grabado se enriqueció con el imaginario lúdico y optimista de este artista Cienfueguero. Mi proyecto es a partir de las imágenes que existen en estos momentos en los centrales. Es un gran cambio con todas esas estructuras, con todos esos hierros que quedan, creo un parque de diversiones. Lo único que me provoca es pensar en algo nuevo, algo más que este desarme solamente. Dos primeros premios fueron entregados. Se reconoció el proyecto Cielo Políptico de Asniel Herrera por su propuesta reflexiva sobre la ecología y la instalación cíclope de Vladimir Rodríguez. No quería mostrar otra cosa que no fuera la circunstancia esa terrible de sentirse apresado, ¿no? Frente a alguien que puede devorarte y tú apenas puedes pasar a su lado o por debajo. Sobre todo enfocábamos aquellas propuestas que tuvieran una álgida contemporaneidad, pero también pensando en que esto era estimulante para muchos jóvenes que están participando en el VisuArte. La cuarta edición de VisuArte legitima el creciente talento de profesionales de las artes plásticas de todo el país. La problematización de los contextos actuales fue interpretada desde las más diversas poéticas y con una imponente autenticidad.